Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de Fútbol Mair 2018 Vamos a continuar aquí nuestra mesa de aventura futbolística Vamos a continuar aquí con España Es que si recordáis nos habíamos quedado en el que estamos aquí preparando el partido para Portugal Ya una vez acabado el mundial, una vez acabado esa tensión, empezamos con otro Vamos a ver, vamos a jugar hoy el primer partido de la UEFA Nations League Va a ser contra Portugal Ahora mismo estamos en una serie de grupos En el que también no se juega ni un solo partido Hoy nos extrañaremos contra Portugal Vale, contra una muy buena selección Vamos a ver, Portugal tiene jugadores muy claves ¿Dónde está? Aquí todavía no lo veo Tiene jugadores muy claves como por ejemplo Andrés Silva Que Andrés Silva se está enchufado como un segundo delantero Como un segundo delantero, un delantero completo Puede ser bastante efectivo Tiene un Cristiano Ronaldo que no voy a decir nada Ya lo aconsejamos todos muy bien Sobre todo partiendo de que lo conocemos de la partida del Real Madrid Luego tiene a Moutinho, un buen creador de juego Tiene a Adrián Silva, Jota, no está mal Luego tiene una defensa muy experimentada como Pepe Un capitán Luego tiene a Semedo, un velocista Que a lo mejor defensivamente no es guao Pero en centros, en velocidad, etc. puede ser bastante peligro Fabricio, que no es que digas un portero Oh Dios mío Patricio, perdón Joder, Patricio Que digas, oh Dios mío Pero no es mal portero del todo Luego tienes Jelson Martins Un rompedor de todo De cintura Gonzalo Güedes Lo mismo Pizzi Bernardo Silva Nani Tiene jugadores bastante interesantes ¿Vale? El famoso Cuentrao Que si no sale bien un partido Se pone Se saca el cigarrito Así que Lo vas a jugar ahora mismo Vamos a jugar ese primer partido ¿Vale? Me habéis dicho también Cuando yo pregunté ¿Cómo plantearéis vosotros contra el partido de Portugal? Me habéis dicho que Con una 4-4-2 ¿Vale? Una 4-4-2 puede ser un partido bastante bueno Para partir contra ellos Con lo cual O sea, es decir La misma formación que usamos En la final contra Francia ¿Vale? Que llegamos a penaltis Entonces Viendo aquí los puntos débiles suyos A ver si tiene el furgón de la cola En cuanto a capacidad de trabajo Algunos jugadores no son muy fuertes físicamente Hay bastante trabajo que hacer No hay No hay No hay suficiente jugadores que se acabas de encontrar bien balón De primeras Sigue siendo excepcionalmente la calidad de pases De elevada cantidad De 3 a 9 goles En contra En los primeros 15 minutos de los partidos Vale Y han llegado por un saque de banda los goles Por la parte derecha Tío, un huevo de gente Un huevo de equipo Su debilidad es que le meten goles por la parte derecha Vale La verdad es Según el ídolo de la afición Suso Me voy a tomar una decisión precipitada Para intentar contratar a un nuevo manager Vamos, que Suso me está apoyando Muchas gracias, señor Suso Claro, fui yo quien le traje Bueno A ver, fuimos nosotros Pero quiero decirte Yo fui el primero que lo traje en la selección Y además En bastantes partidos Ha sido titular E incluso importante Vamos a ver Elegir capitán Sigio Ramos e Isco Pero tiene un 13 No me convence ¿Y por qué no piqué? No entiendo ¿Por qué me recomienda Isco y no piqué? Del más convincente al menos Se han ordenado del más convincente al menos Pero no entiendo ¿Por qué me recomienda Isco y no piqué? O sea, y no piqué Quiero decirte Por ejemplo Piqué tiene más liderazgo 3 puntos más Y en jerarquía tiene 3 puntos más ¿Por qué no me recomienda piqué? Es decir, es que no le ganen nada No entiendo Pues yo voy a poner Decirme lo que queráis Pero yo voy a poner al piqué Si me voy a basar Por ejemplo En liderazgo Gana piqué Es el segundo Después de Ramos Y si me baso en jerarquía Hay otros mejores que piqué Como por ejemplo Si Roberto Pero no voy a ponerse Roberto ¿Vale? Pero piqué Joder Tiene 15 Que no está del todo Del todo bajo Con lo cual Yo voy a poner a piqué Tío O sea, a mí no sé Vamos a ver Alex Grimaldo Podría lograr su primer partido Con España Grimaldo Un jugador muy interesante Un jugador que ya estuvimos pensando En si traerlo o no Al mundial ¿Vale? Un lateral izquierdo La verdad es que bastante completo Es un chaval joven Es un chaval que tiene Pues mucha proyección Vamos a ver ¿Qué tal? Está encantado con nosotros Nadie espera que España Pueda ser un gran papel Ah, muy bien 10 de 10 10 de 10 ¿Has hecho público En la comodatoria En España Es sorprendido Que has hecho 5 cambios ¿Confías? Bueno, a ver Hay que ir cambiando ¿No? Los jugadores Se hacen mayores Hay que ver un poco Cuáles son los mejores jugadores En ese momento Hay que ver las lesiones Hay muchas cosas En cuenta, tío ¿Confías que los jugadores Pueden ofrecer un buen rendimiento? Sí ¿Qué importancia Tendría que comenzar A partir con una victoria? Sería magnífico Empezar con una victoria A ver Lo bueno de esta clasificación Es que el peor de los casos Vamos a poner que perdemos No que sí Que estamos fuera Lo que yo no sé Lo que yo no sé Es Si este partido Pasan solamente Los primeros del grupo Reglas A ver Descenso El último El último equipo Desciende A la nación Es B El último Y el mejor Se clasifica para la semifinal O sea que el segundo Nada Son cuatro partidos Los equipos Juegan entre sí dos veces No hay restricciones De jugadores Doce convocables Tres cambios máximo Reglas del orden Resultados entre los equipos Primero Diferencia de goles Y goles marcados ¿Vale? Reglas disciplinarias Un partido de estación Cada dos amarillas Requisito del estadio Un estadio Vale La capacidad del estadio Vale Pues solamente pasa el primero El mejor clasificado Se clasifica para las semifinales Y el último Se va para la Web de división B Esta Están pues equipos Más débiles Vale, vale, vale Número de equipos Tres Fechas Dura muy poquito Bueno, no Dos meses Tampoco, no Puntos por victoria Tres Uno Vale O sea que solamente Pasa el primero Lo que no estoy diciendo Es que solamente Pasa el primero Vale Eso es Bueno saberlo Un momento Está acá Por cierto El informe meteorológico La temperatura Se propiene en el campo 17 grados centígrados 17 grados centígrados En el campo Vale Recordatorio Vamos a ver Mantener reunión previa Sí Espera Antes de la reunión previa Vale Está esto Antes de la reunión previa Vamos a poner los jugadores Vale Pasa la reunión previa Ya con los jugadores Que ya vas a jugar en el campo Entonces Portugal es el equipo A priori Más fuerte Digo a priori Porque luego fútbol Y pasa lo que pasa Tendiendo en cuenta que Portugal puede ser Nuestro rival más duro Vamos a forzar Y llevar a lo mejor posible Entonces Moratti Diego Costa Moratti Diego Costa Moratti Diego Costa Podríamos morir a este Como delantero completo Y a Diego Costa Delantero defensivo Es que el delantero defensivo Me toca los huevos Es que a mi Diego Costa No me gusta Prefiero a Sandro Hacemos nuestra Nuestra pareja Ariete Va a ser nuestra pareja La pareja que Que nos ha ido muy muy bien En el mundial Moratti y Sandro Esta pareja nos ha ido fenomenal Luego tenemos también Por ahí un Diego Aspas Que puede jugar Tanto por aquí Como por aquí Luego aquí Podríamos ponerlo Como organizador En banda Mejor por la izquierda Por la derecha Podríamos hacer lo propio Con Suso Aunque Suso Aquí están atrás No sé No Suso es más Para adelante Si os vamos a usar Esta Nolito Por ejemplo Esta Coque Donde está Coque Y Coque Si no sé qué Coque Coque aquí lo hacía muy bien Porque era Coque por la izquierda Igualmente voy a poner a A Esco por aquí a la derecha O en organizador En banda Pollo Por la izquierda Podríamos poner a Nolito Porque Fabregas aquí Es que aquí Fabregas No porque no tiene Ese desborde Que yo busco No tiene ese desborde Y hago Aspas Más o menos Lo mismo Diego es desborde Pero está muy atrás Perdemos mucha efectividad Yo creo que lo mejor sería Nolito La verdad Nolito Un jugador que tiene gol Un jugador que siempre juega bien con nosotros Lo metemos como Lo metemos como Un organizador en banda Apoyo Vale Luego Pivote organizador defensa Un jugador que esté un poquito más atrás Este lo ponemos como un Organizador de atado Apoyo Vale Saúl que vaya un poquito más para atrás A priori los laterales Vamos a salir con laterales automáticos Voy a poner a Jordi Alba Vale A priori van a ser laterales automáticos Si vemos que no se están entrando mucho Pues los cambiamos Y los metemos como Los metemos como Como defensivos Y luego Defensa con toque defensa Aquí no voy a tocar nada más Defensa con toque defensa Luego Vamos a ir con la mentalidad Estándar Vale Un dibujo estructurado Y aquí Y me abro No se que tal Mantengo posesión Vale Fenomenal Esto no voy a tocar más Pues a priori sería esto así Vale A priori Todos convocados Todos convocados Así que a partir de esto Vamos a mantener una reunión Hablemos del equipo Vamos a ir a jugar con esto Con una mentalidad estándar Al menos de principio Estructurado Luego con respecto A las instrucciones del equipo Las que ya Bueno Las que ya hemos hecho Vale Que lo hicimos antes A ver Aplicar consejo No está Cristiano Ronaldo No está Cristiano Ronaldo Máximo goleador Rafael Guerreiro Rafael Guerreiro Rafael Guerreiro no está aquí Está Jelso Martins Jelso Martins Deberíamos entrarle muy duro Jelso Martins Entradas duras Jelso Martins no puede Presionar siempre 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 hay que estar Aquí hay Rafael Guerreiro Coño no veía Su máximo goleador Es su lateral Lo jodas Gonzalo Guedes Lo mismo Siempre hay que estar Ahí muy pendiente de ellos Andrés Silva Marcaje siempre Vale Y presionarle Vale ¿Tú qué tienes? Pie bastante Vale Pera izquierda Fuerte Bastante fuerte Y fuerte Vale Pues tapamos Más o menos Esto Vale Grandes cambios En la plantilla De instrucción A los jugadores No va a ser nada más Hemos hecho Lo de las tácticas Hemos hecho Instrucciones Hemos hecho Instrucciones Del rival Pues voy a ver Si mi segundo Que añadir algo más Y nada más Vale Hemos hecho Pues todos Esos cambios Vale Una vez hecho Todo esto Ya simplemente Queda Pues darle No queda otra Vamos Jugar este partido Si Exactamente No sale con Cristiano Sale con Digo J También de Cristiano Sale con Andrés Silva Para conectar mejor El delantero centro Con el mediocampo Pereira Para romper juego Jelson Martins Y Wedes Para Vamos Para Tiene tope de velocidad Vale Vale Voy a poneros El sonido A ver Vale Sonido opuesto Y esto empieza Señores Esto empieza Vale Somos los azulitos Venga Lo dicho Pasa el primero El grupo El segundo Tercero Se va Al carrer Y el cuarto Y el último Pasa A la división B Vale Balón de Pepe Bien tapado Isco Eso es Pase arriesgado Pero efectivo Bien Buena Buena ropa de línea Bien 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 Ha hecho un Kovacic Acaba de hacer un Kovacic Romper líneas Mediante la conducción De pelota Eso es Abre a banda Podrías haber a banda Y ahora también Podrías haber abierto a banda No sé por qué no haber abierto a banda Tenían ahí Tanto a Carvajal Como a Como a Jordi Abba Completamente solos Completamente solos Pero te voy a sacar el pelo Que luego me dice mi hermana Tienes que sacarte el pelo Que si no parece que eres calvo Yo digo Pero que problema hay en ser calvo No lo soy Pero ya sabéis Pero Si mi hermana me dice eso Y me ha comido la mente Tío Me ha comido la mente Mi hermana Vale Cuidado Ay no llegó Tapa tapa Bien tapado Muy bien tapada Muy bien tapada Saca 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 Para mí Uf El centro era espectacularmente bueno Tío Espectacularmente bueno Era ese centro Brutal centro Brutal Al primer palo Y no llegó Porque estaba muy bien colocado El jugador muy atento Para el partido muy disputado Ya han pasado 15 minutos Portugal no ha hecho Por ahora absolutamente nada Ni disparo Ni disparo A esa puerta Pero si está teniendo Sensación de peligro No está sabiendo culminar Sus jugadas Pero si da la sensación Nosotros por otro lado Hemos hecho un par de tiros Y en una puerta Es de todo este que entró Vamos 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 hostia Esto es brutal Tío Yo lo digo tío Esa pareja Morata Sandro Funciona Es que funciona la pareja Muy bien Tiago Voy a decir la verdad Por ahora para mí El mejor del partido Está siendo Tiago Para mí Bueno Morata Delantero completo Es decir Delantero que se mete más En distribuir juego Más en participación Sandro Ariete Arriba Marca goles Reviente la portería Ha funcionado Muy bien Muy bien también La conducción de Tiago Para mí Tiago Está siendo el mejor Del partido Por lo menos De parte de España Para mí es el que más Me está gustando Bien tapado Para mí es el que más Me está gustando Así que muy bien Saca eso Bien ahí Sandro Muy bien Sandro Muy bien entramos Cuidado La idea era buena Pero era muy complicado Que saliera Yo la verdad Me hubiera esperado Tiendo en cuenta Que ahora mismo Estamos ganando Que no tenemos tanta prisa Conducción de pelota Las instrucciones Yo me voy a tranquilizar Un poco Lo que le voy a decir Ahora al equipo Lo que le voy a decir Ahora al equipo Es que se concentren Porque sigue siendo Portugal Sigue siendo Portugal Que paradón tío Pero que parado Ay que paradón Chaval Que puta parada Paradón eh Paradón Para juego sí Paradón chaval Bien ahí Buena Enolito Ah llegó Prácticamente casi todos Ataques vienen O por el medio O por la banda derecha O por la banda izquierda No estamos casi haciendo ataques Pero eso también es un poco normal Porque si vemos Si recordamos las estas Si recordamos las 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 Los puntos débiles Ponía que Este equipo El Portugal Por la banda derecha Sufre Sufre Con lo cual Tener ahí un Isco Y tener ahí un Un Carvajal Pues se tiene que notar De alguna manera Mira Tiago Para mi Tiago Es el mejor Está siendo el mejor Y se nos ha roto Tiago se nos ha roto Vale Si no está Tiago Está un creador muy bueno Como Fábregas Es muy buen creador Y el que va a entrar Fábregas Tocamos lo menos posible Metemos un jugador Fábregas Que no es tan bueno En la conducción de pelota Romper líneas Con la conducción Pero sí Muy bueno Distribuyendo Muy muy bueno Distribuyendo Con lo cual Vamos a intentar Que el cambio Se note Lo menos posible Además es un jugador Tiago Eh digo Tiago Eh Fábregas Que ya nos ha Ya metió Unos cuantos goles Con nosotros Con lo cual Al final Pues de cara a puerta Tampoco va tan mal Ufff No puede ser No puede ser Oh Los movimientos Que está haciendo Sandro Son espectaculares Tío Espectaculares Los movimientos Que está haciendo el chaval La verdad es que Muchísima diferencia Con Sandro Si tú pones a Sandro Por menos de lo que yo he probado Como delantero único Muy buena parada Como delantero único No Pero si pones a Sandro Como ariete Y un jugador atrás El chaval rinde Espectacular Rinde Muy Muy bien Muy bien Rinde 41 Venga 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 Llegas Uff Venga ya No me jodas Tío Joder Más disparos Más tiros a puerta Y la posesión Tiene más ellos Pero por poquito 2 minutos de tiempo añadido Llegas 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 Para el partido Vamos a decir Tiene medio más pelota Nosotros mucha más claridad ofensiva Mucha más claridad ofensiva Muy buen saque Muy bien Muy bien Me he cagado por un momento Pero bien hecho Eso es Ah Qué pena Qué pena Vale 46 7 Va a pitar ya Debería de pitar ya Ahí está Vamos a ver Lenguaje corporal Es de tranquilidad Voy a Voy a decir que no se conformen Porque Es Portugal Quiero decirte Aún Aún no siendo Portugal Aún siendo cualquier otro equipo Islandia Turquía No sé De qué decir Bosnia Equipos Que al periodo no son tan 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 buenos Yo diría lo mismo Concentraros Porque es un gol de diferencia Un gol Un contraataque Un córner Una falta Un fallo ofensivo Lo que sea Meten gol Se motivan Nosotros nos hundimos Y cambia el partido completamente Para evitar eso Concentraos Concentraos Vamos a buscar el segundo Seguimos defendiendo bien Y ya está Ah Morata Tío Morata 49 Así que tapa 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 Gol Uff Porque tiró muy flojo No sé si Andrés Silva Es zurdo o diestro Pero ha tirado con la zurda Y a lo mejor es por eso No sé qué pierna tiene Andrés Silva Bien ahí Joder Puta mierda Ese tiro sí fue muy claro Porque tiró fatal Igualmente No sé si es zurdo o diestro Pero ponía que tiene una buena pierna Mala Bien ahí Martínez A ver Martínez tiene amarilla Lo sacaron En el primer tiempo Ya tenía amarilla Eh No sé si cambiarlo Para evitar estar con 10 Porque está jugando muy bien Y me da cosa quitarlo por eso Porque está jugando muy bien Pero es que arriesgarnos De que nos expulse Con un Con este marcador tan ajustado Y además tiendo a Portugal Bien Ramos Muy buena Muy atento Muy atento Esa pelota La que agarramos Pasa Se calcula mal Se va solo contra nuestro portero Qué puta mierda tío Es que no me entra Oye Hombre del partido Para Portugal El portero No me joda Vamos Ahí está Bien Isco Joder Muy buen tiro de Isco Muy buen tiro de Isco Muy buen tiro de Isco Bien 0-2 Vaya puto Voy a esperar un poco Voy a ver Cómo este gol Ha repercutido En el lenguaje corporal De los jugadores Porque quisiera verlo ¿Cómo ha fallado eso? Tranquilo Nervioso Tranquilo Vale A ver ¿Cómo ha fallado eso? Cuidado No va a subir Vale Habían tenido mucha suerte Porque han sido Tres rechaces O sea Ha sido un tiro Que acabó En tres rechaces distintos A ver Concentraos Concentraos Que se nos está viendo Portugal arriba No me está gustando esto Se nos ha venido Portugal arriba Con nuestro segundo gol Se nos ha venido Portugal arriba Vale Vamos a quitar Al este Íñigo No Vamos a poner Vamos a poner Íñigo Vamos a poner Íñigo Y con este Habríamos hecho Dos cambios Tengo un cambio más Si recordáis Hice el primero Un cambio Quité a Tiago En el primer tiempo Por una lesión Ahora mismo Acabamos de hacer Este cambio Con lo cual Nos queda un cambio más Ese último cambio Voy a esperar Porque queda todavía Media hora de encuentro No va a ser Que haya otra amarilla Que haya un lesionado O que Portugal Se nos eche encima Y tengamos que hacer Alguna modificación A priori lo que voy a hacer Es porque voy a poner Algo más defensivo Vale Voy a poner una contra A ver como Esta instrucción Se ve reflejado Y si vemos que El contra no funciona Voy a poner Voy a meter Algo más defensivo Todavía Algo más defensivo Ahora mismo La prioridad no es Meter goles Si metemos goles Es fenomenal Pero a mi La prioridad es Que no nos metan Gol Si nos mete Gol Portugal El lenguaje corporal Nuestro Se va a venir abajo Va a ser nervios Extensión Lo que sea Y esto Puff Motivados Seguro O sea Sería algo lógico A lo mejor no Pero la lógica Diría eso Que España se cague Y que Portugal se crezca Concentrados Concentrados Motivados Frustrados Venga Eso es Uff Vale Corner No está mal Vale Quedan 10 minutos Ya que quedan 10 minutos Ahora si voy a hacer Otro cambio A ver si voy a hacer Otro cambio Eh Y va a ser Morata Morata Va a ser Sandro Va a ser Sandro Va a ser Sandro Va a ser Sandro Vale Bueno Primer partido que jugamos Con En un partido serio Que jugamos con Iago Y es como puede jugar Tener esa posición Como puede jugar Como de extremo Como de media punta En estos 7 minutos Quiero ver Como lo hace ahí Más que nada Porque son partidos Que están muy parejos Unos a otros Y vamos a tener que hacer Muchísimas modificaciones Muchísimas En los equipos titulares O sea Vais a ver que el siguiente partido Isco va a estar muerto Ramos va a estar muerto Con lo cual Vamos a tener que hacer Ahí muchos cambios Buenísima Partido matado Ya está Muy buen Muy buen Muy buena jugada de Nolito Muy bien Nolito Muy bien Muy bien Fenomenal tío Pues ya está Partido completamente Listo Uff Pues mira 0-3 contra Portugal 0-3 Portugal Este reto nos viene muy bien Porque el partido sonido y vuelta Es decir Va a haber un partido de vuelta Contra Portugal Teniendo en cuenta Imaginemos que en la clasificación Yo pierdo un partido Vale Y estamos en los mismos puntos Portugal y yo Este 0-3 Nos permite que Si Portugal nos gana 2-0 Y empatamos a puntos Paso yo primero el grupo Si los puntos son los mismos Vamos Pasaría yo el grupo Por la diferencia de goles Entre Portugal y nosotros Según hemos leído Con lo cual Este 0-3 nos viene fenomenal 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 tío Portugal Ha tenido alguna ocasión De marcar gol Sobre todo Yo creo que el tiro más claro de Portugal Y yo creo que el único Ha sido el tiro de Andrés Silva El único Y luego Penalti Pensé La pelota estaba fuera Carvajal Te voy a matar Hijo de puto El que faltaba El que faltaba Faltaba alguien Echabais de menos a alguien Pues acaba de aparecer ese alguien Fenomenal tío Fenomenal Fenomenal Vamos Por 0-3 Ya está Ahora Lo que ha hecho Carvajal Mira es un chaval de 20 años Y digo Bueno yo que sé Le ha cagado Es joven Y aprenderá Carvajal tío Un chaval de 20 Un chaval de 18 Yo que sé Es una cagada de niño pequeño Vale Pero Carvajal No me jodas Por cierto Están presionando ahora muchísimo Muchísimo Ahora mismo está siendo un acoso Pero acabó Fenomenal tío Tengo que Tiene que pensar un empate Para este partido Joder Pues este empate A 0-3 Compañero Estoy muy contento Es un resultado Excelente Yo más bien Yo nunca me hubiera esperado Este resultado Si os estoy Sincero Yo no me lo esperaba Es que solamente por todo Saga dos tiros a puerto Bueno tres al final Bueno con el penalti 4 Pero bueno Muy bien Muy bien A ver Seguramente estás contento Por haber logrado Empezar la victoria Nos dará confianza Tienes pensado Que estar contento Con un resultado Y una actuación Como esta verdad Hemos jugado muy bien Si os voy a mostrar Joder Es nuestro capitán Para mi El mejor defensa que tenemos Muy bien Vale El siguiente partido Va a ser contra Islandia Va a ser el partido Que no vamos a jugar hoy Vamos a jugarlo En el siguiente capítulo Mi pregunta va a ser ¿Cómo jugamos contra Islandia? Vamos a ver Madre mía Con los Arsons Arsons Garson Ozon Arsons Parsons Tarzon Narzon Kirson O Arson Todos los Oarsons A ver Os voy a ser sincero Solamente conozco Creo que a Sigurdsson Solamente conozco a Sigurdsson Tío Solamente Creo De los titulares Solamente a Sigurdsson A lo mejor Alguno más Si me dices Tío Este lo has visto jugándose aquí Y digo Ah es verdad Si no es eso Es que todos son Son tío Mira Esculason Kristinsson Haldorsson Arnason Steingrimson Andrason Virgisson Wilwison Guilfason Sorrason Joder Sorrason Este es Sorrason Eso parece Sorra Eso pasa que está dando música Bjorson Haruarsson Tío Que pasa Que con los apellidos No me jodas Parecen científicos Poniendo nombres Vale Después de esto Esta es la formación Del rival Vale Con la formación Que ha jugado al menos Último partido Con los jugadores Que ha jugado El último partido Ya veréis Como más o menos Queréis plantear Este partido Contra ellos Vale Yo por ahora Aquí lo voy a dejar Partido muy bueno Contra Portugal Señores Espero que os haya gustado Cuideros Y hasta la próxima